La jornada de evaluación que hacemos hoy para evaluar los presupuestos participativos de 2018 son unas jornadas muy interesantes porque previamente a estas se han hecho también una pre-evaluación por zonas que han expuesto ya esta mañana con propuestas de mejora y bueno también valorando muy positivamente aquellos aspectos que funcionan. No en vano hay que saber que se conoce que Molina de Segura es digamos un ejemplo en materia de participación ciudadana y de presupuestos participativos en la región y además experiencias que estamos contando en todos los foros nacionales e internacionales. Por lo tanto felicitar a los vecinos porque esto nace de iniciativa de la ciudadanía y vamos a seguir trabajando por mejorar año tras año los presupuestos participativos y la participación ciudadana. Creo que que se celebra en estas jornadas viene a sumar y a mejorar todavía más el proceso, es importante evaluar las políticas públicas, es importante evaluar los procesos que se ponen en marcha y los ciudadanos han decidido también sentarse para deliberar, para hablar sobre qué cuestiones pueden ser mejorables, qué cuestiones han salido con mucho éxito y hacia qué dirección hay que seguir para los próximos presupuestos participativos. Creo que este es el camino, el camino de pararse, pensar, evaluar y seguir hacia adelante y por supuesto el Ayuntamiento va a estar colaborando y apoyando estas iniciativas ciudadanas que están enriqueciendo tantísimo Molina porque hacen finalmente que sean los ciudadanos quienes construyen su ciudad, quienes habitan la ciudad son quienes construyen la ciudad en la que quieren vivir.